Bueno, yo creo que en general las políticas culturales de los últimos años no han reparado demasiado en la literatura, en realidad, o en formas de difundirla, de promoverla o de estimular a una nueva generación de escritores. Creo que eso es una gran falta. Se han hecho cosas importantes a nivel cultural en otras áreas, pero la literatura sigue siendo, irónicamente, en un país que tiene una tradición literaria tan importante, la literatura parece que no es interesante, que no resulta vistosa o vendedora. Entonces, ha terminado siendo un recinto de gente con mucha fuerza de voluntad que saca proyectos adelante. Pero bueno, creo que hay una gran falta ahí. El otro día también me preguntaban algo parecido, el ejemplo que ponía era que si hay un concurso literario estatal y que el premio sean 30.000 pesos, por ejemplo, me parece que habla de una falta completa de interés y una falta de respeto a la gente, lo difícil que es escribir un libro, el tiempo que lleva, que eso no es todo, un premio no es todo, pero digo que es un ejemplo de cómo a veces el dinero se va en grandes cantidades a otros lugares y la literatura es como una de las grandes olvidadas. Y creo que como todas políticas, que es entendible, uno quiere que el dinero que invierta sea redituable en cuanto a que sea vistoso, que se vean resultados relativamente rápido, que sea algo que uno pueda decir, mirá, hicimos esto, o que está muy bien, pero sigue habiendo como una idea de que la literatura es algo para unos pocos elegidos y no hay políticas en cuanto realmente profundas y serias en cuanto a la difusión de la lectura, por ejemplo, en los niños, estimular el libro como un elemento deseable, no solo para el conocimiento, sino para el enriquecimiento, la diversión, el entretenimiento, sacarle al libro esa imagen de cosa aburrida y que no se entiende, o cosa para unos pocos, o una cosa intelectual. Y al ser la lectura una tarea tan personal, tan íntima, a veces se prefiere invertir en cosas un poco más masivas o que sean más populares. Y bueno, creo que en relación al libro se podrían hacer un montón de cosas interesantísimas en cuanto a la estimulación de la lectura y en cuanto también a la valoración y estimulación de que se generen nuevos escritores, porque eso es también una inversión a futuro, invisible te diría en algún punto, pero alguien lo tiene que hacer también. Si bien es que los escritores van a seguir escribiendo, no importa en la circunstancia que les toque, pero sería una lástima perdernos el buque ese también que está sucediendo, que ciertas cosas de la literatura latinoamericana está habiendo un renacer o un... No es que renacer, es como unas nuevas generaciones que tienen otras cosas para decir y muy interesantes y que les está yendo muy bien en otras partes del mundo. Y a Uruguay todavía le cuesta como treparse a ese barco, ¿no? No por falta de talento, pero sino también por falta de... Bueno, creo que en la Argentina están pasando cosas muy interesantes y por lo general la literatura ha sido un elemento importante en cuanto a la difusión, incluso como algo, un elemento turístico, ¿no? Pensar en Borges nada más, lo que es para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El mundo literario se ha sabido explotar como un elemento de una atracción más dentro de la ciudad y es una ciudad literaria 100% de Buenos Aires, se respira literatura por todos lados, en sus librerías abiertas hasta cualquier hora, la cantidad de escritores que tiene, la cantidad de escritores jóvenes que tienen gran éxito en el exterior, está todo el tiempo renovándose su literatura y pasando cosas interesantes. Entonces, creo que ahí hay cosas buenas a imitar. Hace poco me encontré con dos escritoras chilenas que vinieron a Montevideo y me decían, no hay ninguna casa, ninguna fundación Mario Lebrero, por ejemplo, no hay... No, no hay, yo qué sé, las casas de los escritorios acá han... No sé, pienso que no sé, la casa de Juana Ibarburú, que podría ser un museo, podría ser un lugar, un punto... Y acá no hay una valoración en cuanto a la historia literaria y en cuanto a su futuro. Vas afuera y te hablan de Lebrero, de Félix Berto Hernández, como que fueran dioses, viste, la gente... Hablando con otros escritores, ¿no? Hablando con otros escritores, es como... Les parece raro que nosotros no... No explotemos eso, ¿no? Que llegás y... No, no hay nada de Mario Lebrero. No hay... No hay una casa preservada, no hay un centro cultural, no hay algo que vos digas... Se está protegiendo y difundiendo el riquísimo legado literario que tenemos. Sí, sí, eso es la Fundación Benedetti, que es la única que hace como un cierto trabajo más... sistemático en ese sentido. Pero son como... situaciones como muy aisladas también.